Música ¿Cuándo llegaste a Buenos Aires? De grande a los 23 Bien, ¿y cómo viniste? Me trajo un cliente Lo quiero chicas, eh ¿Tu papá vive? No sé, no lo veo desde los 7 Vos tenés un hijo, ¿no? Dante Cinema está con Sofía Gala Castigliones Y la protagonista de una película Que va a dar que hablar seguramente Que te sorprende Sabemos que sos buena actriz Que queremos todo lo que haces Realmente te había visto en Madraza Bueno, y acá es un protagónico Y hablábamos, Genio Dante Contanos cómo te llega el guión Si cuando lo leíste Sabías para dónde iba a ir tu personaje Contanos algo del Roda La verdad es que fue muy loco Porque la propuesta me llega Para hacer un corto con Anaí Que son los primeros 7, 8 minutos De la película Me encantó trabajar enseguida La oportunidad de trabajar con Anaí Que la admiro muchísimo Hicimos, hicimos este corto Y enseguida Anaí me llama Y me dice Vamos a hacer un largo Le digo, sí, hagámoslo Bueno, y de qué No sé Vamos a terminar esta historia Y Anaí la empezó a escribir Y lo más rápido posible Pues mi hijo Crecía agigantadamente En ese momento tenía un año O un año o un mes Ya es otra persona Viste, los nenes Crecen muchísimo Y nada Salimos a la Un poco como este personaje ¿No? Salir ahí A la cancha Sin tener tiempo Para pensar en nada Lo que vemos acá Son tres días en la vida de Anaís Tres días en la vida de Anaís Que es una mujer Que no tiene tiempo De parar a plantearse Qué hacer Ni cómo Tiene que Que seguir para adelante La corre del tiempo La corre de la vida No No puede frenar Y Lo hace todo Por la causa más noble que hay Que es un hijo Y me parece que Eso es la La energía Y Y Y Y Y lo que llevó adelante Toda la película ¿No? El hecho de que seamos Mujeres nosotras Y O sea Haya mucha mina Desde Bueno Desde yo Desde la Desde la Desde la directora La productora Muchas mujeres En En toda la parte técnica Este Todas somos La personalidad de Anaís Tiene un poco que ver Con todas nosotras La importancia Que 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 tiene la mujer Viste Para Para sus hijos Y Y para la vida en general Somos Muy importantes En todos los aspectos De la vida Tengamos el rol Que tengamos Siendo putas También somos importantes Hola ¿Cómo estás? Tus cosas están en el juzgado Tu amiga tiene una causa abierta Así tú vas a tener que tener paciencia Tenés que declarar No tenés que sacarle acá El personaje de Anaís Es un personaje Que Que Es urgente Que no se detiene Que es un personaje Que está todo el tiempo en acción Y que Y que bueno Tiene un motor Y una motivación muy grande Que es su hijo No es la historia A una realidad Que no tiene solución Que la película No le da una solución Simplemente Lo visibiliza Y Y bueno Si se para En el lugar De Bueno De De intentar Que 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 la mujer Que ejerce La prostitución No quede Por completo Vulnerable ¿No? Frente a las instituciones ¿No? Los esperamos a todos A partir del 21 de septiembre Gracias Te pido que te vayas ya Por el Nene Voy a conseguir un trabajo Ah sí Ya sé Que te gusta trabajar a vos Te pido que te vayas ya Te pido que te vayas ya Te pido que te vayas ya Te pido que te vayas ya